Estamos a la mitad de camino, son las 3 de la tarde, al parecer nos vamos a quedar por aquí. Para llegar a Queropalca desde Lima, existen dos empresas que te llevan de forma directa por 90 soles por persona. En la descripción te dejamos los números de contacto de cada empresa. Nosotros estamos yendo hasta Baños por 70 soles para darles la información de hospedaje, ya que este distrito es más grande y queda cerca de Queropalca, por si algún día necesitan esta información. La movilidad hace una parada en Churín para tomar desayuno y después sigue su ruta hasta llegar a su destino. Son 9 horas de viaje. ¡Taipas! Acabamos de llegar. Recién llegaditos. Al distrito de Baños, estamos recién llegaditos. ¿Cómo sabrán? Ya es una... ¿Cómo se dice? Es algo típico. El efecto taipa. Donde llegan los taipas, ¡pum! Lluvia. O sea, hemos llegado con toda la lluvia. Dice que en estos días se estaba haciendo un sol que quemaba, pero hoy ha llovido. Entonces, ese es el efecto taipa, hemos decidido llamarlo de ahora en adelante. Así que si ustedes en su lugar tienen sequías... Llámenos, contrátenos. No cobramos mucho. Algo que quería mencionarles y que quería decirles es que por fin conocemos One y Four. Acá hay señal de todos los operadores móviles, Vitel, Entel, Claro, Movistar, de todo. Ese es el hospedaje en donde nos estamos quedando. Ahora les mostramos el cuarto. De hecho, ahora les estoy poniendo imágenes. Está a 40 soles, la matrimonial. Y bueno, es un típico hospedaje o hotel de un pueblo pequeño, digamos. Tenemos baños, es como que lo más grande, pero igual sigue siendo pequeño. Entonces, no esperes encontrar hotel de tres estrellas aquí. Amigos, ya se hizo de noche aquí en baños. Como les dijimos, podrán encontrar más opciones. Acá hay un restaurante, también hay una pollería. Hay chifa. Digamos que no así que puedes encontrar tres, cuatro. Pero por lo menos unos dos hay. Y también hemos comprado pastillas hace rato, así que hay botica, señores y señores. Entonces, ropa también puedes encontrar, fruta, todo lo que desees. Ahora vamos a comer aquí. ¿Quieres acampar en la Laguna Carhuacocha y conocer el mirador de las tres lagunas con nosotros? Pues te contamos que este 28, 29 y 30 de julio tenemos un viaje grupal lleno de trekking y hermosos paisajes. Si te gustaría vivir esta experiencia, dale click al enlace del primer comentario. Solo serán 18 los elegidos. La Laguna Carhuaccha y conocer la Laguna Carhuaccha y conocer el mirador de las tres lagunas con nosotros. Buenos días amigos Es un poco más de las 7 de la mañana Y ya estamos de pie Increíblemente Nosotros No siempre pasa Hemos dormido temprano Y la verdad es que si se ha dormido Pero bueno Hemos comprado plastiquito El día de hoy Parece No ha amanecido con Tantas nubes de lluvia Se podría decir Pero por si acaso Vamos a llevar plástico Desde acá de baños Tal vez en Queropalca no vendan Y ahora vamos a buscar Carrito para subir Ojalá tengamos suerte Bueno amigos Nos han dicho que los carros De Queropalca Vienen de arriba Y de al 100 Los recogen acá Porque si no Estos Firole está comiendo En vivo Si no estos carros Van a Guadalu Cuestan 40 soles por persona Por si acaso Te interese Algún día estés por acá Pero mientras Dinos prueba Entonces Hemos aprovechado En comprar desayuno La idea era desayunar En Queropalca Pero No aguantamos más No aguantamos más Y aparte hay que ganar tiempo Ya cuando llegue el carro Avanzar con la caminata Taipas Después de estar Un rato ahí Un señor Que hace la ruta A Huánuco creo Si de brisas Nos ofreció llevarnos Ya que había un aseño más Porque La persona que hace El traslado A Queropalca Se ha quedado dormido Y recién está entrando Ahora Tiene que esperar Que se llene Pero en cambio Con el señor Nos vamos en una Pero Hay un detalle El detalle es que 5 soles más Por cada uno Y de hecho Cuando ya empezamos A avanzar Para cargar gasolina Primero Ya llegó el señor Que es de Queropalca La movilidad de Queropalca Viene de arriba Son de arriba Y recogen acá Y se van para arriba Por eso es que Desde las 7 y media Ya están acá Pero se han quedado dormidos Y recién están llegando Pero bueno Igual les vamos a dejar Los números De las personas Que nos han hecho Todas las movilidades En todo este viaje En la descripción Para que ustedes tengan Por si lo necesitan Antes de entrar a Queropalca Te hacen un cobro De 30 soles por persona Para nacionales Y para extranjeros 40 soles Este cobro Es por la zona de camping En la laguna Carhuacocha Queropalca Es un distrito De la provincia De La Uricocha Que se ubica En el departamento De Huánuc Es el punto de partida Para varios viajeros Que desean visitar La laguna Carhuacocha Y el mirador De las tres lagunas Pero si deseas Más aventura También podrás recorrer Parte de la cordillera Guayguas Desde aquí Al ser pequeño Solo cuentan Con dos hospedajes Donde una cama Te puede costar 25 soles Por persona Amigos de Viento IpaTV Estamos sentados Aquí comiendo Desayuno Almuerzo Son las 10 y media Pero de aquí Ya llegaremos Como que a las 3 4 de la tarde Así que mejor Asegurar el estómago Con algo de comidita Porque de aquí Vamos a empezar a caminar Así que vamos A comer primero Para que ustedes Se guíen Si es que vienen Por su cuenta Igual La ceñito acá Que nos ha dado La comida Nos ha guiado Nos ha esperado Para guiarnos Aquí está la placita Ahí está la iglesia Por acá hay una entradita Y ahí está el camino Hay una carretera Que te puede acercar A la laguna No llega exactamente A la laguna Pero te acerca Amigos Estamos listos Como verán Ya Miren 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 Las mochilas Ahí la clave Un detallito Nada más Está arreglando Un detalle Nada más Estamos listos Para empezar la caminata Son aproximadamente 11 y cuarto 11 y cuarto Exactamente 11 y cuarto Vamos a empezar la caminata ¿Cuánto tiempo lo haremos? No sabemos Dice que a paso ligero A paso de aquí De poblador Siempre se dice Hora y media Entonces nosotros A 3 horas 3 horas Ya está No significa que los pobladores Sean mentirosos Sino que ellos Caminan más rápido Sí, caminan más rápido Y para todos Es más cerca Más fácil Y para nosotros Nos engañaron Nos engañaron ¿Cómo te sientes Clau? Estamos Todo el equipo Está ok Todo el equipo Todo el equipo Todo el equipo Está ok No hay ningún herido Claudia no ha vomitado Vamos bien Vamos bien Y bueno amigos Ahora sí empezamos Ojalá rogando Que la lluvia No nos alcance Porque por atrás viene Y nos deje armar Por lo menos la carpa Hemos comprado un plástico Y ya estamos listos Para todos ¡A darle! Bueno mientras vamos caminando Quería contarles Algo que nos sucedió No, lo que pasa es que Cuando armamos nuestras mochilas Ustedes verán que estamos Con dos No es lo Digamos lo ideal Para este tipo de caminatas Lo ideal sería ¿Si o no señorita Clau? Una mochila ligera Nada más Una Pero En nuestro caso Hemos ido mejorándonos Y equipándonos Poco a poco Porque cuando nosotros empezamos Era peor Era con un colchón Inflable Luego compramos unas colchonetas Pero eran muy grandes Ahora hemos comprado Unas colchonetas Que son solamente así amigos Pequeñas Este tamaño Ahora lo que nos falta Es una carpa más ligera Es liping más ligero Casacas Porque nuestra casaca Ocupa media mochila Entonces Ahí nos dimos cuenta Ese día armando Que O sea Para hacer una buena caminata Tranquilo Sin tanto peso Se necesita inversión Es inversión No es un gasto amigos Porque mientras O sea Te vas a dar cuenta Desde un inicio De cómo empezaron tus viajes Tu trekking Y cómo vas ahora Y cómo vas ahora Cada vez disfrutas más Ya no te doy la espalda Es mejor Porque has ido comprando Algunos artículos Que te van a ayudar A hacer el trekking Entonces Nosotros aún estamos En ese proceso Creo Si la carpa La volvemos más pequeña Y el sleeping Ya iríamos Con una mochila ligera Igual Creo que Hay que cargar un poco más Por tener los equipos acá Entonces No nos queda de otra Pero Lo ideal sería Ir sin tanta cosa Para hacer la caminata Tranquilo y listo Otra cosa importante Es que nosotros Estamos yendo Con esas mochilas grandes También Porque estamos llevando Bastante alimento Ya que nuestra idea En este video Porque la idea No es solo quedarnos En Queropalca La meta es llegar A los baños Termanos de Guño Eso sí Es algo que siempre Hemos querido hacer Que hemos intentado Hemos averiguado Armar el itinerario Pero al final No se da mal Esta vez Planeamos llegar Caminando Bueno amigos Hemos entrado A la carretera Y la verdad Es que la carretera Sigue por buen tramo Así que Puedes venir Si es que quieres En carro No hemos visto Vehículos que te Traigan hasta acá Pero si tú vienes Por ejemplo Con tu carro propio Puedes Puedes avanzar Que lo sepas Y te vamos a decir Hasta donde Es que finaliza ya La carretera Es un poco Trocha Pero creo que sí Pasable Y hasta acá Llega amigos Lo que es la Carretera Digamos Sigue Pero ya no es recomendable Creo Hasta acá es el punto Donde puedes Dar la vuelta También al carro Aquí Y te evitas Toda esta cuesta Toda esta subida De aquí Solamente es plan Como podrán ver Allí está Clau Solamente es plan Así que La verdad es que Lo estamos Viendo al camino No tan difícil El camino está Bastante Pero bastante Factible amigos La caminata No está siendo pesada Solamente fue una subida Pero luego Todo es plano Lo que sí puede chocar Algunos es la altura Porque no se aclimatan Nosotros hemos hecho Un día de aclimatación Y estamos bien Un día de aclimatación Viendo la una de la tarde Más o menos Hemos caminado Una hora y cuarenta y cinco Exacto Una hora y cuarenta y cinco No sabemos Si estamos a la mitad Porque no conocemos En nuestra cabeza Yo digo que ya estamos Pero imaginamos Que sí Así que vamos a ver Nos dijeron Que lo hacen En una hora y media Nosotros lo haremos En tres Tres o cuatro horas Pero Como les dijimos El camino No es pesado Y qué pesa Son las mochilas Eso sí Algo que hay que tener En cuenta Si es que Partes, partes Está barro Porque por estos días Ha estado lloviendo Por el fenómeno del niño Pero bueno Ahora seguimos La caminata Actualización importante Escuchamos Los ricos truenos Bueno, estamos caminando Un poco rápido Para allá Está lloviendo Hacia donde vamos Pero no tanto Y acá encima Si están sonando los truenos Casi en nuestra cabeza Que viene la nube negra Ojalá y no llueva Ojalá lleguemos Y planteemos la carpa Si no llueva Igual hemos traído ponchos Y plásticos Preparados para todo Que llegamos Llegamos Llegó la hora De sacar el poncho Ya están cayendo las gotas Y tenemos que protegernos Tenemos que llegar Aunque sea con lluvia Pero llegamos a la zona De campamento Ahora sí Sí, así como sea Pausa comercial Bueno amigos Como verán Nosotros hemos venido preparados Porque ya sabíamos Lo del fenómeno del niño Que está afectando A todo el Perú Así que dijimos De ley Nos va a tocar lluvia Así que ya nos pusimos Los ponchos Y si se pone ya Como que más fuerte Vamos a usar el plástico Que hemos comprado Para taparnos atrás Pero por ahora está leve Ojalá se mantenga así Para llegar Está cayendo un poco De granizo En la clave Mira, no sé qué parece Una tienda lleva ahí atrás Bueno amigos La lluvia ha parado un poco Pero los truenos están Que queman Ahí viene la clave Abajo Porque hay un puentecito Que es más fácil pasar En vez de pasar por allá Y sus zapatos Si sus zapatillas No son impermeables Cruza por el puente Cruza que está Con sus zapatillas Colombia Así que Le vale el agua Pero bueno No estamos grabando mucho Porque hay un montón De truenos Así que nos vemos allá Bueno Nos vemos dentro Un rato Bueno No sé si se vea Porque está totalmente oscuro Pero aquí está Un letrero que dice Laguna Carhuacocha Cinco kilómetros Nosotros tenemos que ir por allá Así que todavía Nos falta un tramo Vamos a darle Hay algunas partes Que son así Miren Y ahí de frente Vamos Clau Eso muy bien Para allá A donde vamos A la laguna Y a la cordillera Está con un cielo azul Y ya casi entra el sol Y para atrás Es donde está Toda esa lluvia Miren Todo nublado Pero ya paró Creo ya Y ya saben Miren estas partes La verdad es que está Bien jodido Imagino que por las Estas últimas lluvias Ya para julio De estar más seco Y amigos Hemos hecho un descanso Una pequeña parada Aquí están todas las cosas Tiradas como verán Allá está la Clau Tomando foto Y de fondo La cordillera de Waiwash El yeru 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 Baja Ahí tenemos a la Clau La meta es llegar A la laguna Carhuacocha Y obvio lo vamos a hacer Amigos Así llueva Porque uno cuando viaja Tiene que estar preparado Físico y psicológicamente Para toda Y estamos preparados O no Estamos preparados Tenemos plástico Poncho Cazaque impermeable Yo no tengo zapatillas Impermeables Pero bueno Pero bueno Hace rato Había una lluvia tremenda Como les enseñamos O sea con truenos Y todo el asunto Pero ya se fue Ya salió el sol Y vamos a ver Si no llueve más tarde Si vamos a empezar Otra vez a cargar las cosas Para seguir la caminata Ya no estamos enfriando Son las 2 y 20 Más o menos 3 horas caminando ya Ya hemos entrado En todo lo que es La parte baja O sea todo bajada Si ya es todo Hacia adentro Nada más Pero no sabemos Cuanto nos falta Pero bueno Vamos bien El clima nos está favoreciendo Y también No nos sentimos mal En el video pasado O hace ratito O hace ratito Les estamos contando Que ya paró la lluvia Y salió el sol Pues adivinen que Hacia donde vamos Ya se nubló Y de hecho Ya no se ve casi El nevado Porque ya está lloviendo Para ese lado Así que Así es el clima aquí Que vamos a hacer Pero ya estamos llegando Falta unos 40 minutos Más o menos Vamos a llegar A acampar Y todo va a salir bien Miren chicos La gente de acá Viene con su moto Hasta acá Probablemente que son De esas Altas Está puro barro Todo Pero han llegado Hasta acá Miren De aquí creo que Si ya Difícil que entren en moto Pero hasta acá A 40 minutos Han entrado Ellos conocen La ruta Claro Y ahorita acá Clau cuéntenos Cada vez se pone peor El camino Y nos estamos demorando más Está todo barro Ya casi chica Y estamos viendo Por donde pasar Porque supuestamente El camino de siempre Está todo demorando Para eso Necesitamos demorando En el camino Vamos a encontrar Rejitas Tenemos que abrirlo Pero También tenemos que Dejarlo cerrado Es para los animales Para que no pasen Y no malogren Algunos embrios Listo amigos Al parecer Lo hemos logrado 5 horas 5 horas Una mano 5 horas 5 horas Exacto Son las 4 y cuarto Hemos salido 11 y cuarto 5 horas Perdón Creo que lo más jodido Es la El último tramo El último tramo Que es bastante Y creo que por las lluvias Recientes Está Pero Super mojado No se puede pasar Es un lodo Salto Eso nos ha demorado Muchísimo tiempo Porque dicen que De este último tramo Donde empezó Ya debería ser de aquí Y medio Pero nos hemos demorado Hora y media Solo ese tramo Pero bueno Lo hemos logrado Y desde ya Vemos que aquí Hay baños Y allá Hay unas personas Que están acampando Nada más No hay alguien que cocine Creo Vamos a averiguar Pero yo no veo a nadie Por si acaso Prácticamente Esta es una zona de camping Si tú quieres Vienes acá Ahí tienes baños Todo Pero la laguna Está sobre esto Entonces No vas a tener vista De la laguna Y la vista famosa De Tik Tok Es la que está allá Donde ven unas carpas Ahí hay un puente Que se cruza Y todo el mundo Hace ese Tik Tok Por ahí hay casitas también Así que Pasando ese puente Nos han dicho Abajo en Queropalca Que te cobran Para avanzar Hacia el mirador De las tres lagunas Bueno no sabemos Más o menos Pero creo que Veinte soles O algo así Igual lo tenemos que averiguar Porque mañana vamos a seguir Así que mejor Ahora nada más Vamos a bajar allá Y acampamos ahí Con la vista ya Y listos para caminar También por ahí Y después de tanto Ver este puente En los Tik Tok En los Reels Aquí es donde mi cuerpo Se cansa Pero mi corazón descansa Aquí está Este es El famoso puente Debería verse allá Donde va Pero no se ve Porque está nublado Pero bueno Claudia lo está cruzando ya Al parecer El cobro acá Lo hacen otra vez Porque es otra comunidad Ahora vamos a ver Ahora mismo Estamos tratando De armar la carpa Hay mucho viento Y ya empezó a llover Lo bueno es que Trajimos un plástico Estamos tapando Todas las cosas Mientras armamos la carpa Que hay mucho viento Y no se puede Aquí tenemos A la señorita Clavio Que está preocupada Porque tal vez Vamos a probar Por primera vez Esta carpa Que nos ha servido En muchos lugares Bajo una lluvia Bajo una lluvia Bueno no está fuerte Supuestamente aguanta Tres mil Columnas de agua Así que Debería estar bien Lo que pasa es que El viento está de este lado Entonces hace que La segunda capa De la carpa Se pegue con la primera Bueno o sea Todavía no Pero tenemos miedo Pero para que pase Todavía falta Sí tenemos miedo De que si llueve mucho Sí se pueda pegar Pero estamos bien Por ahora estamos bien Después le contamos Cómo fue Pasamos el puentecito No nos cobraron Todavía no hay Ningún cobro adicional Al que hemos hecho Abajo Mañana tal vez Abajo en Querapalca Ahora después Ya les enseñamos Cómo vamos a cocinar Comer Ese asunto Porque aquí Según he visto Cada grupo Trae su cocinero Y todo Si no te mueres de hambre Y bueno Ya metidos acá En nuestra casita Paró el viento En buena hora Acomodamos la carpa La cara nos va a enseñar Todo lo que ha traído Miren Y comida para cuatro días Increíblemente Ustedes dirán ¿Cómo harán? No sabemos nosotros tampoco Pero hemos medido cuatro días ¿Dará ese baloncito de gas de acá? Sí Va a dar bastante Vamos a ver Miren Ejemplo Hemos traído para la cena Sopita de cabello de ángel Que es lo más rápido Con huevitos Inteligencia Inteligencia Hemos cortado el cartón del huevo Hemos cortado Y encima otro Se nos ha quiñado este poquitito Pero no se ha salido del todo Porque ya mi mochila estaría apestando Bueno hemos traído seis ahí Seis aquí Seis acá Ahí Eso estaba mejor la idea Solamente que el tazón Tiene que ser Solo teníamos un táper Pero el caldito no se va a tomar así nada más Aquí está su orégano Porque el que estemos en la montaña No quiere decir que vamos a comer feo Hay que comer rico Ejemplo Para el desayuno Tenemos pan con mantequilla Pan con mermelada También tenemos palta Obviamente la sal La cachi Para que no falte Un desayuno va a ser Dos papitas Con pancito Y su palta Ese es un desayuno Otro desayuno Es pan con mantequilla Y palta Nada más Aquí tenemos un almuerzo Dos almuerzos Pero como somos dos Sabemos que los fideos es mucho Así que Para el tercer día Lo que sobre Vamos a comer mezcladito Esto es para los almuerzos Y cena Tenemos cabello de ángel Pero si a ti te gusta El cabello de ángel Y su caldito con su limón Pues acá está Aquí está todo Y para un desayuno poderoso Hemos traído nuestra avena Ya está mezclado con la chía Con cacao Todo ya ¿Y con qué vamos a comer eso? Con su plátano en rodajitas Una delicia Una delicia Y esto lo hemos traído de monos Hasta una cafetera se traía Para hacer nuestros videos Pero ¿Y qué vamos a tomar en la cafetera? Obviamente Café Subcebada Está todo eso Ya menos Ya menos Sí amigos Recuerdan que les dijimos Que poco a poco Hemos empezado a invertir En lo que es Cosas para camping Que no tengan mucho peso Tenemos aquí Estas mini colchonetas Que o sea Se hacen largas Pero se pueden guardar En este tamaño Imagínense Mírenlo Anteriormente Habíamos comprado Unas colchonetas Que eran así No les mentimos Son unas colchonetas Autoinflables Pero tienen un poco de esponja Y a la vez aire Que te separa del piso Pero son muy tediosas De llevar Es muy grande No te conviene Para tu camping Estas colchonetas Que conviene invertir Nos costará un 99 soles En línea 100 soles Cada una Te conviene invertir Porque es menos peso Y te va a separar del piso Si algún día Yo te encuentro En un campamento Utilizando colchón inflable Te va a tirar así Porque un colchón inflable Jamás O sea Todo el mundo Hemos empezado así Creo yo Pero si siguen nuestros videos Deberías ya Comprarte uno de estos Porque te ayuda bastante En lo que es peso Y tamaño Y volumen Volumen Eso Muy bien Bueno amigos Ahí tenemos a la Klao Minera Versión minera Que está con su lucecita No sé si se vean Estamos llevando para la sopa Agüita para la sopa Aquí estoy yo Y aquí estará Creo que está llevando Agüita para la sopa Y también para hacer Ruy para la caminata De mañana ¿Qué tal el frío Señorita Klao? Hace rato tenía más frío En las carpas Pero bueno Pero bueno Sí está haciendo su frío Se ha despejado el cielo Pero no la parte del Del nevado Lamentablemente Sigue con sus nubes Ahí oscuras Algo que contarles Es que hemos ido a los servicios Tiene servicios Cuatro baños Con inodoro Básicamente Entonces es un Buen servicio Por eso es el cobro Tal vez abajo En Queropalca Y otra cosa Es que al costadito Hay agua Donde puedes llenar tu agua Ahí está Al costado hay un caño Amigo Nosotros hemos llenado Cuatro litros de agua Y ahora lo que vamos a hacer Es hervir agua Y hacer la sopa ¿No? Sí Bueno vamos a ver Ahí está nuestra ollita Nuestro gas Espérame Ahí está Está hirviendo ya Bueno no está hirviendo Lo hemos prendido Pero estamos Por si acaso Dentro de la carpa Afuera nos vamos a morir De frío Y cae un poco de De helada De helada De agua Entonces ahí Nos enfermamos Mejor dentro de la carpa Ojalá no se No se queme nada más Amigos Nos estamos alistando Para sacar la sopita Que ya está Nuestro cabello de ángel Con orégano Ustedes no van a poder Apreciar el olor Pero con el orégano Está buenazo Nuestro caldito A ver A ver A ver Vamos a ver Una grabadita Eso Qué rico huele Un poco más de fideos Creo yo Para la otra Ya para la próxima Tenemos todavía Un cuarto Has medido Dices Entonces entrará acá Pues ¿Qué tal está Nuestra sopita Nuestra cena? Al lugar donde estamos Está bueno El minero ¿Qué tal me veo Con mi calzoncillo Buestro en la cabeza? Ya Ahora sí amigos Vamos a comer Y tal vez hasta mañana Ya Nos vemos Buenos días Que tenemos a la señorita Clau Hemos amanecido Felices Felices Contentos Bueno no ha hecho mucho frío Creo Claro por alguien que tiene Un flipping grueso Para mí La madrugada Ya tipo para amanecer Se ha sentido frío En otros lugares Hemos sentido más frío Creo Tal vez por la lluvia Y también porque Antes no teníamos Un buen equipo De camping Ahora sí Si vienes en Julio-agosto Ahí debe ser Más frío Brutal 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 Bueno ahora Nos vamos a enseñar Que tal está afuera Como estará No hemos salido aún Vamos a ver si Vamos a salir Hasta las 9 de la mañana Vamos a ver si está Despejado ya O en un lado Como nos tratará Este día Siempre que dejen Sus zapatos afuera De su carpa Tienen que Darse cuenta Sacudir Y botar Tal vez Se pueda meter Una araña En toda la noche Aquí la de Clau Casi ha muerto Soy la reina Ponme las zapatillas Trequeras Ahí está Ahora sí Soy la princesa Ya hemos Hecho que se levante La señorita Clau No me voy a lavar La cara Y vamos a ir Al baño Yo ya fui A traer agüita Al baño Y todo A hacer la pichirrón Pero vamos Con la señorita Clau Hoy día Vamos a hacer Para el desayuno Cuatro huevos Dos vamos a comer ahora Y dos vamos a llevar Por el camino Y estas papitas Que le hemos partido A la mitad Que son papas Que se cocen rápido Y una paltita Ayer hemos puesto En nuestro termo Agua caliente A ver si está caliente Lo vamos a ver después Lo que les quería contar Es que el gas Ayer todavía ha aguantado Digamos Está nuevo Así que les vamos a contar Cómo va ese gas Que hemos servido Cuatro veces Cuatro veces Hemos servido Agua Hemos hecho La sopa Entonces Hoy día Vamos a hervir esto Y así Si es que no Nos deja el gas Excelente Un gas Para toda la ruta Bueno Nuestros amigos Estranjeros Ya se van por ahí Van a hacer La misma ruta Que nosotros El día de hoy Llegan a Campamento Waywash Y ahí van a Pernoctar Nosotros vamos a seguir Los pasos Pero después Mucho después Así que ojalá No nos perdamos No creo Porque debe haber Camino ya señalizado Bueno Ahí están Las papitas Y los huevos Que ya están hechos Señores y señores Vamos a comer La cordillera Nos dio un tiempito Para grabar Pero ya se está Empezando a nublar Así que Cómo nos irá hoy día Seguro con lluvia igual Pero vamos a comer Que es lo principal Public willst Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Cae granizo, sale sol, cae granizo. Nos hemos puesto los ponchos otra vez. La señorita Clara está arriba. Hemos empezado la subida. Bueno, a pesar de toda la lluvia, las lagunas se ven tal cual. Miren, miren esa vista. Ya despejado es otra cosa, ¿no? Pero miren qué bonito. Miren, el clima está para decir, ¡vamos a vivir! ¡Vamos a morir! Siento frío. Ese resbalón fue de Claudia. Ay, carajo. Lo bueno es que estaba con el poncho. El poncho. La agarré en el piso porque se resbalaba hasta abajo. Ya estaba ya un pie al aire. Así que es bastante resbaloso. Hay que subir despacio y con mucho cuidado. Y a pesar de eso te puedes resbalar. Acá hay de lluvia, granizo. Está más complejo el camino. Ha sido todo un reto llegar hasta acá, hasta el mirador de las Tres Lagunas. Aún nos falta un poco para pasar el abra. Por allá está el sol, pero acá cae un poco de lluvia. Pero bueno, ahí está. Este es el mirador de Tres Lagunas. De hecho, acá para esta parte tiene su cartel. Que nos va guiando también. De aquí tenemos que cruzar para arriba, que ya nos falta mucho. Por ahí está Clau. Si quieres una mejor foto, he escuchado que van por ahí. Un poco así esa roca de allá. Y de ahí sale una mejor foto. Son las 2 y media. Hemos llegado hasta aquí. Después ponemos aquí cuántas horas le hemos hecho. Obviamente nosotros estamos con peso. Pero se logró. A pesar de todo el clima. Antes de venir me descargué Maps. Y funciona sin internet, ¿no? Más o menos estamos viendo. Y estamos a la mitad de camino. Son las 3 de la tarde. Entonces. Al parecer nos vamos a quedar por aquí. Va a ser noche. Intentaremos bajar un poco. Porque la verdad es que este camino. Es puro barro todo. Todo, 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 todo es puro barro. Bueno amigos, creo que hasta acá llegamos. Hemos tirado todas las mochilas. Desde aquí podemos ver un cartel arriba. Que más o menos, hay que decir, campamento guay guay es no sé cuántos kilómetros. Pero para llegar ahí hay que subir otra vez. Bueno, de paz. Al parecer vamos a acampar por acá. No sabemos. Nos va a agarrar la lluvia y la noche. Ya no llegamos arriba. Ya no llegamos, amigos. Va a ser las 4 de la tarde. Hemos salido casi a las 10. No sabíamos que nos íbamos a demorar tanto. Que si salíamos a las 6 ya estaba ya. Sobrado llegábamos. Pero no, así que hasta aquí este video. El próximo video les contaremos si es que cómo nos fue en ese campamento de emergencia. Y después cómo sigue nuestra ruta. Por ahora creo que lo más sensato es que va a ser acá. Porque luego nos va a agarrar la noche y la lluvia. Y la subida es muy empinada. Tenemos que armar la carpa. Así que ya fue, acá nada más. Nos vemos en un próximo video. Con ánimo. Sin ánimo ya porque no sabemos si vamos a vivir. ¡Oh, la luz está aquí! ¡La 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 luz está aquí! ¿Quieres acampar en la Laguna Carhuacocha y conocer el Mirador de las Tres Lagunas con nosotros? Pues te contamos que este 28, 29 y 30 de julio tenemos un viaje grupal lleno de trekking y hermosos paisajes. Si te gustaría vivir esta experiencia dale click al enlace del primer comentario. Solo serán 18 los elegidos.